Muy bien, la verdad que estoy contento, estamos dentro de las posibilidades que tenemos realizando el equipo juntos, contando conmigo en todo y la verdad que el trato está siendo muy bueno en todos los sentidos. Bien, la verdad que el equipo está bien, estamos entrenando físicamente todas las parcelas que queremos con Rodri, con el preparador físico y un poco pues viendo el tema físico con los jugadores, mañana es un partido de entrenamiento, hay cuatro cositas tácticas que hemos trabajado, algo de estrategia, pero sobre todo lo que nos interesa es ir cogiendo ritmo de partidos, es el primer partido, vamos a probar mucha gente nueva, hay 6-7 futbolistas que no sabemos si se van a quedar, están a prueba, por lo tanto es un poco ver más bien tema físico y ver jugadores, a partir de la semana que viene ya analizaremos otras cosas más importantes. La verdad que no, lo analizaremos esta noche sobre todo, pero queremos compensar los dos equipos, dos onces y un poco pues lo que te digo, ver sobre todo el tema físico, porque queremos que participen sobre todo todos los jugadores, 45 minutos como máximo cada uno y a partir del lunes pues ya cambiará la historia, por lo tanto mañana es un partido de entrenamiento. Que vengan, que vengan a apoyar a los chicos, que es un equipo joven, que necesita su apoyo, necesita que la afición de Elda la tengan cerquita en el oído, que sientan el calor de ellos porque es fundamental este año, creo que es un equipo muy joven, con gente de Elda, que se va a dejar la piel en el campo, que va a trabajar muy bien y yo creo que la gente debería venir a apoyar a los chicos, creo que se lo van a merecer y van a estar orgullosos de ellos seguro.